Al Tablero Profe Hola, bienvenidos al Tablero Profe. El día de hoy vamos a analizar en términos macroeconómicos el mercado de divisas. Tengan en cuenta que el mercado financiero está compuesto por el mercado de capitales, el mercado de divisas, el mercado intermediado y el mercado monetario. Entonces, ¿el mercado de divisas a qué hacemos referencia? Es la situación, el espacio donde se genera compra o venta de moneda extranjera. ¿Quiénes participan en este mercado? En este participarían los bancos comerciales, las multinacionales, los fondos de pensiones, los fondos de sentencias y los bancos centrales. En este orden de ideas, nosotros debemos tener en cuenta que cuando una multinacional va a localizarse en un determinado país, necesita pasar de la moneda que ellos tienen, de la moneda local, a la moneda que se genera en curso en el país que vamos a llegar. Por tal motivo, esto va a afrontar el mercado de divisas. Igualmente, debido a que las empresas tienen un año de cierre fiscal, al final de dicho año, las utilidades normalmente se las llevarían a sus países de origen o a paraísos fiscales. Por tal motivo, esto nuevamente va a afrontar en términos de las divisas que se incurren dentro de nuestro territorio. Igualmente, los bancos centrales, para tener las reservas internacionales de moneda extranjera, van a realizar procesos de compra y venta de moneda, de moneda, ya sea como dólar, euro, yen, franco, suizo, entre otras. De tal manera que estos lo solicitan para poder tener unos procesos de devaluación o revaluación de la moneda. Recuerden que entre más sea utilizada la moneda extranjera, nosotros estaríamos depreciando la propia y entre menos utilizada sea la moneda extranjera, más revaluación tendríamos de la propia. Estas situaciones recuerden que revaluación y devaluación corresponderían a un proceso en el cual el banco central estaría generando un proceso de intermediación en términos de política cambiaria. Igualmente, nosotros vemos que los fondos de pensión o los fondos de cesantías van a intervenir en este mercado de acuerdo a la normatividad vigente para Colombia, por ejemplo. Se establece que hay en general la mayor rentabilidad posible de acuerdo a los fondos que nosotros hemos depositado y por este motivo ellos van a generar un proceso de compra o venta de visas para tener utilidades y esto van a servir para procesos de financiación. Después van a tener utilidades ustedes como dueños del fondo que ha depositado de tal manera que sería muy atractivo para intervenir en esta economía. No obstante, si hay pérdidas, si hay devaluaciones de una determinada moneda o depreciaciones, conllevaría a que los fondos de pensiones, fondos de cesantías van a perder de forma sustancial el valor que usted ha tenido en su depósito. Igualmente, nosotros tenemos los bancos comerciales debido a que nosotros hacemos transacciones a nivel internacional o es muy fácil con los aplicativos como Netflix, como Amazon, pagar por las aplicaciones de Google Play, en este Google Store, en este orden de ideas que va a conllevar que el banco comercial tiene que tener vínculos de pasar del peso colombiano de las unidades monetarias que se manejan en Colombia a el dólar. Y igualmente cuando nosotros compramos en páginas asiáticas como AliExpress van a conllevar que el banco que usted tiene, por ejemplo, va a pasar de peso, digamos un millón, va a pasarlo a dólares. En este sentido va a generar una afrontación en términos del mercado de capitales. Igualmente nosotros debemos tener presente que hay divisas superiores, hay divisas mayores, fuertes y hay divisas menores e inferiores, que son un poco más débiles. En este caso nosotros tenemos el dólar estadounidense, que es de las principales que hay para el intercambio a partir del tratado de Bretton Woods en 1944, para que cambiamos de oro al patrón dólar, desde ahí se volvió una divisa mayor, una divisa superior, la divisa del euro, la divisa del yen japonés, estas tres se segmentarían el globo terráqueo en el mercado americano, el mercado europeo y el mercado asiático. Por otra parte nosotros tenemos la libra esterlina, que es de las más valoradas a nivel internacional, tenemos el dólar australiano, tenemos el franco suizo. De este sentido, las últimas tres serían divisas inferiores, menores, pero que tienen un gran peso en términos económicos. Nuevamente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.